Yo soy de entrar porque considero importante el tejernos como maestros y maestras en nuestra América, tejernos a partir de nuestras experiencias, de nuestras propuestas también y de nuestras creaciones al ser en los territorios con nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que más te ha ayudado del programa? Me ha ayudado a ser más resiliente, a notar que no solamente en Colombia pues pasan circunstancias pedagógicas propias, sino que en cada territorio en los que compartimos clase o con los que compartimos, nos podemos ir tejiendo respecto de nuestros territorios y cómo nos hermanamos a través de la naturaleza. ¿Qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue el tejer, el tener compañeros de Bolivia, el tener compañeros de Uruguay, de Chile, de Ecuador y pues conocerlos también, eso fue lo que más me gustó, recoger experiencias. ¿Recomendarías el programa y por qué? Sí lo recomendaría y ¿por qué? Porque nos permite tejer y creo que el tejido así como se enreda también puede lograr figuras muy lindas y puede lograr también que nuestra América por fin pueda lograr una resignificación de nuestros territorios. Gracias.